Música 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 Hola chicos de youtube como estan Estamos en un tutorial Les voy a enseñar A como ponerse una skin Fácilmente Si van al link te dejaré en la descripción del video Buscan por acá Por ejemplo pueden poner un nombre Pueden poner Tomás Y te saltan Un montón Cuando quieras saltar Vamos a poner otro nombre Ponen María A ver si es María A ver Ponemos Messi Bueno entonces Bueno entonces vamos a buscar Poner acá tenemos Vamos a ver skin Por número Hay hasta creo que mil 39 mil páginas Ponerle acá hay un montón Solamente es facilísimo No hace falta descargar nada Hacen click en el skin que más le gusta Ponerle este Hacen click en la skin Y le copian el nombre Cuando lo aparezca Cuando lo aparezca la skin Mientras tanto Le van copiando el nombre Copiar Abren sus minecraft Esperen que abra minecraft Mientras tanto Vayan dandole like Suscribanse Que me ayuda bastante Soy una de youtube Eso es lo que pasa Y tengo solamente otros suscriptores Esperamos que minecraft abra Espera Entonces cerramos internet Que me hacen darle Todo el minecraft Ok Ok Y nos dice Seed user Ponen ahí Y pegan el nombre Con control Más B Ahí le pegan el nombre Le dan play Y esperan Cabe minecraft No sé Me voy a decir Mientras que yo voy a hacer tutoriales Y de gameplay Lo único Cabe que me grabe minecraft Cabe No sé Mezcar juego Esperamos Gatito Ahí se está abriendo minecraft Esperamos que se haga minecraft Me voy a enseñar la skin Me voy a enseñar la skin Se abrió minecraft Y pueden ver Un jugador Ehhh Acá vamos a entrar al mundo De A este Este lo vi Y luego a play Entramos al segundo mundo Esperamos que carguen Y Cuando ya venden al mundo Ya se van a dar cuenta Por el tema De gozo Ya que anda lerdo Significa que Esta haciendo un cambio De skin Esperamos Toma la espada de mano Esperamos Cabe un poco Cabe la mano Tiene el 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 trajecito de negro Significa Que Esto Ha sido Un éxito Bueno El 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 perfectamente es el que investiga el traje mucho que espero que les haya gustado le den like se suscriban fácilmente pero duro un poquito tiempo